qué tal gente cómo están espero que anden muy bien sean ustedes bienvenidos a fan aromático en el día de hoy les traigo una especial de san valentín ya que se aproxima la fecha de san valentín y aquí les traigo siete alternativas diferentes para que ustedes puedan utilizarlo durante san valentín o también regalarlos así que si están interesados en ver cuáles son estas siete alternativas por favor los invito a que se queden y bueno como bien les comentaba al principio se está aproximando la fecha de san valentín y aquí les traigo siete alternativas diferentes que van a estar segmentadas por las siguientes cuestiones la primera es que van a ser tres femeninas y tres masculinas y una unisex y dentro de las tres femeninas y tres masculinas van a estar segmentadas por económicas comerciales y nicho así que bueno para no hacerlo más largo y todo esto obviamente estas siete fragancias son ideales para utilizarlo ya que tienen este como siempre digo que las fragancias obviamente hay que olerlas hay que experimentar con ellas pero bueno casi siempre algunas están formuladas o diseñadas para algunas cosas creo que estas fragancias están hechas realizadas para el gusto de la otra persona gusto propio para generar este ambiente mucho más seductor y mucho más entrador como para una situación esto siempre comento que las fechas de san valentines siempre son fechas que podemos sacar a la luz este tipo de fragancias sin más chácharas vamos a empezar con el vídeo como tal y la primera alternativa vamos a empezar con la parte que es más económica vamos a arrancar con el perfume femenino esta propuesta que les tengo hoy como propuesta económica femenina es un perfume que a mí yo ya he hecho la reseña lo he hecho en comparación con el masculino y la verdad que entre los dos me quedé más con el femenino porque porque tiene una vamos a mostrar cuál es y ahora lo voy a explicar mejor este es esencial wood de mujer de la casa de natura y bueno yo lo que le comentaba en ese vídeo y lo que comento hoy en día que ahora estoy como desculando un poquito más esta fragancia es como que tiene algo más especial que la esencia luz común que tiene lo que es la madera de wood sintética súper sintética pero que queda bastante bien reflejado en el estilo gourmand en este caso vamos a tener el ur sintético también pero con diferentes tipos de flores entre ellos se destaca mucho la rosa y atención porque esto es un combo de rosa y un bastante sintético bastante el estilo de la natura pero que va a tener ahí una nota fundamental que es la nota de ciruela que claro la va a potenciar bastante bien y va a ser como un combo rosa y un con unos toques afrutados bastante ricos y que también genera obviamente va a tener un toque de vainilla un toque de ambarado de fondo que va a quedar bastante bien y la verdad que es muy llamativo y es una fragancia que hasta inclusive los hombres lo pueden utilizar pero bueno está etiquetado y como yo percibo esta fragancia realmente se tira un poquito más al lado femenino la verdad que es una excelente alternativa con un performance bastante bueno a pesar de ser un perfume de catálogo esto es esencial de mujer de la casa de natura la siguiente fragancia tengo que mencionarles que bueno tuve bueno es una fragancia masculino es también económica pero bueno yo tuve un percance junto con con esta fragancia que les voy a mostrar aquí que es rich warm adictive de la casa de sara y como ven tiene otro tipo de packaging bueno yo cuando que le voy a estar dejando la foto aquí cuando fui a visitar a sara por primera vez olí varias fragancias y entre ellas me llamaron la atención de dos fragancias en particular pero hubo una que es rich warm que obviamente el packaging era diferente después yo me percaté cuando pasó el tiempo dije bueno la verdad que voy a ir por esa fragancia que tenían coco tenía un poquito de notas y un poquito tropicales con miel con un poquito de maderas la verdad que me gustó mucho y dije la verdad que no rinde guau pero sinceramente está bastante buena la composición aromática cuando me la compré por internet realmente me encontré con una fragancia totalmente diferente pero rica y buenísima para este tipo de situaciones esto es como si fuese la versión del año 2001 porque todos los años sara va cambiando sobre todo esta colección que es la tobacco collection va cambiando como en diferentes temas de packaging diferentes temas de formulación toca las formulaciones y no sólo el packaging y aquí vamos a encontrar un perfume que arranca con una base alicorada luego una base floral tipo rosa peonia un estilo así y de fondo vamos a sentir una nota ambarada yo puede ser que sea batonca vainilla miel porque se percibe como amielado como si fuese esa miel con coco pero bueno es una vainilla y la parte alicorada lo que hace es darle un poquitito más de potencia masculina seductora pero bueno es un perfume bastante unisex obviamente casi siempre todas estas fragancias que son de san valentín suele ser unisex pero yo lo veo un poquito más masculino por esta nota alicorada que si bien no es tan protagonista como lo que es la vainilla por ejemplo o esta nota de arroz a peonia sigue siendo un perfume bastante bueno y bastante con potencia así sin embargo con el tema del performance como todos los de sarah a mí me está durando un performance regular que tira apenitas a moderado es una excelente fragancia para pasar san valentín porque tiene este ahora este carisma bastante bueno esto es rich warm addictive de la casa de sarah para la siguiente fragancia vamos a ir al lado ya comercial y en la parte comercial femenina tenemos aquí a hipnotic poison o de parfum de la casa de christian dior una fragancia que es increíblemente muy buena prácticamente en mi opinión el mejor flanker de hipnotic poison una fragancia que vamos a tener aquí la nota sobredestacada de vainilla porque vainilla es muy fundamental vamos a tener una nota de regaliz y luego si va a tener una parte bastante floral pero se destaca muchísimo la nota de almendra tiene una nota de almendra muy predominante muy bueno y este combo de realis almendra y el real y siempre es como una nota también avainillada pero un poquito más especiada un poquito más oscura y la vainilla realmente hacen que sea un perfume increíble creo que también tiene abatonca o sea que es una bomba súper vamos a decirlo como aromática y a su vez tiene ese toque bastante ambarado que la verdad que lo hace ser un perfume increíble me gusta muchísimo aromático floral no quise decir pero es un perfume que realmente viene bastante bien para sobre todos estos encuentros es un perfume muy elegante un perfume muy seductor y realmente es ideal para estas fechas obviamente tiene un performance moderado como casi todos de la línea hipnotic poison pero de moderado a bastante bien creo que es uno de los que más rinden dentro de lo que es la colección hipnotic poison y esto es hipnotic poison o de parfum de la casa de christian dior y ahora yéndonos también a lo comercial pero la parte masculina vamos a tener aquí una fragancia que creo que ya la he mencionado bastantes veces en el canal no le hice una reseña aunque me debo hacerle la reseña y esto es the one the mysterious night de la casa de dolce gabbana una fragancia increíble aquí vamos a tener prácticamente otra vez el combo de rosa y una rosa bastante masculina porque se va a ver afectada y quizás a un tipo de notas como aromáticas entre ellas se destaca bastante el patchouli pero qué es lo que pasa el U también es bastante sintético no eso hay que decirlo pero es un U que está bastante bien equilibrado porque cuando el U empieza a golpear fuerte hay algo que lo va a estar equilibrando y es este adn de fondo para mí que tiene de la línea de one no va a tener tabaco pero va a tener ese ámbar que se destaca en la línea que la verdad que lo equilibra y lo hace un poquitito más como si fuese un combo rosa y un poquitito apenitas más gourmand en el estilo de ámbarado no para mí es un perfume increíble es elegante es seductor te atrapa mucho te atrae mucho obviamente es muy bien palagoso si nos aplicamos mucho así que hay que regular regular un poquito el tema de las atomizaciones la verdad que es un perfume que va de 10 para estas temas de citas no el tema de esta fragancia es es una edición limitada hay que tratar de conseguirlo pero se puede llegar a conseguir sí totalmente es un excelente combo de rosayud que no tiene nada que ver con la línea de one pero mantiene ese adn del 20% de fondo en esta fragancia que lo hace increíble dentro de la línea esto es the one the mysterious night de la casa de dolce cabana y el tema del performance que me olvide decirlo es un performance también bastante moderado a bueno no ahora sí que vamos a ir al territorio nicho y ahora en el territorio nicho empezamos con el perfume femenino que este perfume es un perfume que me encanta me vuelve loco y esto es la de kilian una fragancia que no he mencionado en personal pero créanme que es un perfumazo 10 de 10 es un perfume increíble sinceramente es un perfume como bien lo menciona acá don bichay es increíble porque es un perfume que atrapa que llama que genera de que no seas tímida que no seas vergonzosa es una fragancia totalmente en mi opinión femenina aunque muchos hombres la utilizan y no veo el por qué está mal es una fragancia que va a tener muchos matices de nota pero esto lo voy a decir con mi percepción se va a percibir la nota de caramelo la nota azucarada azúcar bastante quemada pero luego vamos a tener aquí una faceta floral muy rica jazmín va a tener para mí se percibe bastante sin embargo obviamente tiene un montón de notas pero yo es que hay algo que le percibo que no lo mencionan en las notas que es como una nota de frutos rojos como si fuese algo parecido una frambuesa o algo así que lo hace increíble muy llamativo muy rico tiene un toque de almizcle también que le da una potencia un poquito más limpia y sin embargo termina siendo un perfumazo que muy pocas personas bueno si es muy hablado el laugh en lo que es Killian pero si bien está muy apagado por el tema de su precio creo que es un perfume a tener en cuenta un arma netamente de seducción un arma que casi siempre a mí me vuelve loco y olerlo en una mujer realmente esto es fascinante genera muchísimos cumplidos y esto es laugh de Killian obviamente un perfume a tener totalmente en cuenta y ahora vamos a ir con el perfume masculino que he elegido para utilizar en este día de San Valentín que obviamente va a la categoría de nicho y esta fragancia creo que sí o sí tenía que estar aquí y es Naxos de Sershov obviamente con el packaging antiguo pero es una fragancia que con cualquier tipo de packaging es increíble una fragancia que vamos a resumir en muchísimas notas pero se resume en tabaco y miel es un espectáculo es un espectáculo el tipo de tabaco que tienes un tabaco como seco de altísima calidad y la miel es tan pura es tan realista que claro tiene un balance tan equilibrado no es empalagoso es un perfume que prácticamente es como una bomba es una bestia porque en el sentido de que es una fragancia que cuando nosotros atomizar independientemente yo siempre aconsejo que esta fragancia se huela previamente se entienda previamente pero es una fragancia que cuando nosotros sabemos aplicarnos bien esta fragancia y lucirla bien porque es una fragancia sumamente elegante y seductora creo que es una fragancia que le vamos a sacar muchísimo provecho y obviamente tiene muchísimas notas como mencionaba pero para mí lo que se súper destaca en esto es la calidad increíble que tiene de tabaco este tabaco de hojas secas y la miel tan pura tan realista la verdad que es increíble es un olor que prácticamente atrapa y obviamente lo veo muy masculino una fragancia 10 de 10 que para estas fechas son increíbles invita muchísimo a la proximidad con la otra persona así que va de 10 para estas fechas esto es naxos de la casa de sarjof y para finalizar obviamente aquí les traigo una fragancia para mí de todas las que mencionamos que yo siempre digo que son unisex todas las fragancias esta creo que es la más unisex ya que bueno muchas mujeres lo usan muchos hombres lo usan no hay sexo como tal la misma marca dice que es totalmente unisex como algunas fragancias pero dice que es totalmente unisex y lo veo tal igual y esta fragancia no podía faltar aquí que es la famosa urban y de la casa de mancera una fragancia que bueno obviamente resumimos en un y vainilla sumamente sintético va a tener muchas otras notas va a tener hasta un fondo también más amaderado un toque más amparado obviamente acompañando a la vainilla este toque amparado va a tener un conjunto de notas florales que no se sobredestacan mucho aquí lo que se sobredestaca muchísimo para mí en mi opinión son dos de tres notas en particular un y vainilla y cuando el perfume se empieza a secar es sándalo y vainilla realmente una fragancia pero sumamente increíble y sumamente unisex una fragancia que está bien embotellada porque es y vainilla lo que vamos a percibir hasta su secado que su secado se vuelve más cremoso más avainillado un perfumazo increíble rosa lo gourmand rosa lo empalagoso por eso hay que medir bastante el tema de las atomizaciones pero pienso que es una fragancia ideal para utilizarla sobre todo en estos tipos de compromiso de cercanía y ojo con el tema siempre lo voy a mencionar de atomizarse mucho porque empalaga muchísimo y creo que es un arma increíble sobre todo para la noche esto para mí es un un 10 de 10 también realmente altamente recomendado pero bueno tiene el tema este que va a tener su toque sintético por eso bueno es lo que vale no la fragancia obviamente que tiene lo podemos llegar a conseguir en tienda de cuentos es un botellón de 120 mililitros que nos va a rendir muy bien sobre todo para lo que vienen siendo utilizarlo tranquilamente esta fragancia así que esto es un banil de la casa de mancera y hasta aquí gente obviamente ha terminado estas siete fragancias que obviamente no lo comenté pero son fragancias para utilizarlas o también para regalarlas en san valentín creo que son fragancias increíbles y que bueno va a expresar todas expresan esto de tener este toque ambarado este toque dulce este toque llamativo algunas se sobre destacarán un poquito más que otras algunas son más realistas que otras pero bueno tiene que ver todo el tema del precio y obviamente aquí les traigo un abanico de posibilidades en donde ustedes pueden probar pueden hasta inclusive olerlas y fijarse si va para ustedes o también para su pareja eso queda en ustedes o también poder compartirlas no lo mencioné pero luz vanille es una fragancia ideal para compartirlo en pareja para mí es increíble independientemente del sexo es una fragancia que va de días así que gente hasta aquí ha terminado el vídeo quiero saber qué opinan sobre estas fragancias sobre estas menciones que le hice que la verdad que obviamente me quedé corto podría haber elegido muchas más pero bueno quiero saber cuáles van a estar utilizando ustedes en la fecha de san valentín cuáles son las propuestas que me faltó déjenme saber todo en la casilla de comentarios y también agradecería como siempre que si les ha gustado el vídeo dejen su like que se suscriban al canal si es que no están suscriptos y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de próximos vídeos también voy a estar dejando como siempre en la descripción del vídeo mi instagram en donde realizo más reseñas gente sin nada más que añadir muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego y